El que te encanta, el que te encanta Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, pero ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, sale a quitar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Y me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Como ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán, siempre me encanta esa menina Como ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se me prende el candelazo a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella la engañaba Como si nada, así luego se perdió a esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, yo imagino de nuda Tiene dos amigas que aparecen dos películas Donde quiera que llegan a salas de malus y ridículas Un hermoso cuerpo Y te lo aseguro que como ella no ha ido Él le falló y no se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, quemaba la carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, quemaba la carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella la engañaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperas Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Y sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Llevo tiempo diciéndoselo que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue sabiendo que no me pertinece Y desde que la conocí se va con la amiga paladico Pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Una locura automática Dejemos la plática y sigamos a la práctica Es pura matemática, pa' que te pongas sádica Bailemos un perreo y pedimos dos tequilas Así vamos llegando a la meta Mi cordura me detiene pero dura y me reta Hagamos el amor en la jipeta No dejemos que nadie entre tú y yo se meta Lo de nosotros es algo insólito Matemos la liga sin hacer ruido Tú me quieres algo ilógico Una locura que me llame y a veces no Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Fue exigiendo pa' quedarse aquí Haciéndolete muy adelante a la nena Se cae con los demás y conmigo no me da Que cuando te va más ganas me dan Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente Lo llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada a la cama Por más que llore así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Así se va No hemos empezado y hoy no cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Que pueden regalarme el mundo entero Y no te cambiarías Es un mito Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Que pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada en la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Y si tú te vas Te guardamos ladito que me voy detrás Vámonos de viaje pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo De como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Que pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada en la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Han pasado varios días Estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces no hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto No te debo en visto Mami, estás rica Cuando te he visto Tú no sabes Lo que te necesita Lo que yo hago contigo Ya es instinto Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces no hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Amnesty Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami Deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirecto Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé Vete Te veía tan enamorada Que ni en frente Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Y pruebas no vas a volver You know that sometimes I think about it's nothing But I never wanna fall again Nah, nah, nah Ya no te quise ir a olvidar Pero que en ti costona Hey, yeah You're deep in the world And you're drunk enough And you question my love Like it's not enough But I hate that you know You know, you know You got me tied up You're regretting now But it's what I'm saying What makes you think That my mind will change And you hate that you know You know, you know, you know You mess up One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up Feeling how I've been feeling Baby, you knock at my door One day you love me again Heart beat again to the end One day you make me try One day you realize It's more than your lover I'm more than your lover I'm your friend I'm here to keep you in the mind Que yo quiero que dejes conmigo Dejarte o sea amiga de atrás Que no vamos a semejar escondido No vamos pa' dulce quejos De ahí calmamos las ganas No sueltate conmigo mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil baby Que yo soy pa' ti Tú eres pa' mi Nunca me dejes de querer Conmigo por siempre baby No quiero dejarte esta vez One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling How I've been feeling baby You knock at my door One day you love me again Heart beat again to the end One day you make me try One day you realize It's more than your lover I'm more than your lover I'm your friend One day you wake up feeling Comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuar Hace que la nota nunca se baje No hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata Y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito Secreto que no se ve Porque tú Porque tú Con ese tatuajito Ta' pa' comerte Toda todita Bebé Tú Ta' pa' comerte Toda todita Y así estás tú Te ves tan rica Yo siempre estaba Cuando tú no estás Fue tanto dolor Que ya no la mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Ella sonría Mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Hizo más que tú Yeah Y en un estado Te manda decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón Y quiere seguir jugando Mientras lloraba Tú estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje Yo dudo que ya fallé Siempre linda Sin maquillaje Siempre linda Automático El mensaje Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca Esperarla sentado Cambio de número Pa' que te ni pienses en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Ya jugó tu número Y también borró tu número Prendió uno Y te superó Me pusieron la canción Y gritó su velo Ella siempre estaba Cuando tú no estás Fue tanto dolor Que ya no la mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Ella sonría Mientras me enrolaba Y tú Diciendo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Hizo más que tú Yeah Y en un estado Te manda decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Chau Torres Elegí Cover No olviden darle like Mi gente Suscribirse al canal Para más contenido Y gracias por el apoyo Que siempre me dan Dice Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus comernos No me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Ella se puso bonita Fiesta es lo que necesita Oh yeah Yo te voy a hacer la visita May no lo dejes pa' ahorita Y evita Todos los hombres Andan con su amiguita Y aunque yo me sé Su pose favorita Porque me gusta En la cama Cuando grita Y el panticito de encaje Está buscando que la zona te trabaje Y descarga todas las ganas que te traje Y prendemos pa' que la mente relaje Que bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus comernos No me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Volver al pasado No tiene mucho sentido No sé en qué pasado Esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado Y me olvido que estoy con él Siento mil cosas Se la que No sé que nunca he sido ingenio No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Y no llegó la hora No bailo sola No bailo sola No te nunca bailo sola Te quiero besar Intendémoslo ahora Sigue con ese bobo al lado Que no suena el teléfono Que se queda sentado Pero linda conmigo no Conmigo tú sabes Cómo son las cosas Parece una estrella Parece famosa No tiene idea Que no bailes sola No te arriesgues sola No te arriesgues sola No te arriesgues sola No puedo amanecer en tu cama, no puedo esperar a mañana, si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya. No bailes sola, te quiero besar, intentemos florear. No bailes sola, no te ríes de sola, déjate amar, que no llego la hora. ¿Qué tengo que hacer para que te vuelvas mi mujer? Si tú estás como tú, que no te sabe querer. ¿Qué tengo que hacer para que te pueda convencer? Si tú estás como tú, que no te sabe querer. Yeah, yeah, Luis Gual, bebecita que paso, que son tus ganas de pelear, ya que me empiezo a enamorar, y tú ya quieres terminar. Bájale, bebé, eso no lleva a nada Eso de pelear no me gusta nada Si quieres, mándame el location pa' la mierda Y si me pierdo por la ruta, tú me la das Si te quiero y es de Cora Si sincero y no lo ves Gana al que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte yo ya te olvidé Peleéndome por TVT Deja la película, bebé Y esa ya la vi por TNT Puta me tu dis con C'est pas comme ça qu'on fait des choses Puta me tu dis con C'est pas comme ça qu'on fait des choses Oh, jaja Y a pas moyen, jaja J'suis patacata, jaja On katana, baby, to the top Yeah No, no, no Yeah You're the dirty Oh, no Yeah Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Yeah Contéstame el call, Miguel me tiene mal Me tienes vacío Yeah Yo a nadie confío Desde horas que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrola'o Y el feeling está prendido No te preocupes con olvidarte, solo prácticas Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y yo más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y táctica, son el clock I don't give a fuck, son el pack de la clock Pero perra llegan más, no se acaba el stock Yo hago reggaeton y trap, pero estás choy de rock Yeah, yeah Uh Mi gatita me perdiste, pero ahora solo eres una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila más desfilan Gatita que quieren que yo las desvista Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre anda provocativa Soltera Vive la vida Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre anda provocativa Soltera Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Yeah Contéstame el cal, mi real me tiene mal Me tiene vacío Yeah Yo a nadie confío De hace horas que tengo un cora partido Matando sentimientos enrolao Y el filito aprendido Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo tu bandolero Bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo tu bandolero Bandolero Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar Y aunque te encuentres lejos Yo te iré a buscar Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Contéstame el calma Mi gal me tiene mal Me tiene vacío Yeah Yo a nadie confío De hace horas que tengo un cora partido Matando sentimientos enrolao Y el filito aprendido Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Estoy con ti mi amor Ella me deduce Se apagan las luces Nos vamos mirando Y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide exor Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide exor Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tu oreja es ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Busca la otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envueltes Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Yo lo anexo Te quiero en mi cuarto Que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Contigo los dos Los dos Yo quiero eso Que me tiene preso Te quiero en mi cuarto Yo lo anexo Pide eso Perda 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 Siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Y como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Yeah Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Qué te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar ¿Por qué con esa forma de bailar? Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Cuéntate un instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a terminar Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar ¿Por qué con esa forma de bailar? Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Déjate llevar Fuerte a tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Que el amor de Dios Herdavid Me llama en serio quien la pase a buscar Tan solo dime donde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime, no digas que no vendime Porque yo te haré insultar Mas me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie dice lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie dice lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo juntos al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no vendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Dime, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie dice lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie dice lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo juntos al amanecer Oh, 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 oh Eres mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Oh, 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 oh Eres tu mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Oh, oh, oh Dime, no digas que no bendime Porque yo te voy a insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no bendime Porque yo te voy a insultar Solo te quiero conmigo y ya Toda la noche ella me llama Diciendo que su hombre ya le engaña Ella quiere curarle la hazaña Por eso anda buscando una venganza Ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novia que conmigo la pasas mejor Ella me seduce No importa lo que pase mañana Normalmente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Normalmente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Dime como puedo Como puedo hacer para olvidarte Como paso un día sin pensarte Sin recuerdos Sin nada de lo que pasó Ella es una abusadora Viene luego y te enamora Y bendita sea la hora en que te encuentre Y se siente mami Que se siente bien caliente Ella me seduce No importa lo que pase mañana Normalmente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Normalmente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Pero ya me quedo sin aliento Yeah, yeah Sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah Pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah Sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah Pensando en ti me voy a enloquecer Dime que ella me llama Diciendo que su hombre ya le engaña Y hay que descubrirle la hazaña Por eso ando buscando una venganza Oh Ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce No importa lo que pase mañana Normalmente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Yeah, yeah Te canto para ti Oh no No, no, no Sé que me extraña cuando estás con él Oh no, no, no Me voy a enloquecer Tranquila Oh Tranquila No Tranquila, dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego, fuego Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo las claves Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más porque brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas las gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se joyó, oh 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 Si es que en el party te encontró Si se joyó, oh 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 Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo las claves Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas las gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se joyó, oh 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 Si es que en el party te encontró Si se joyó, oh 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 Si es que en el party Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Hey, hey, hey Hey, hey Escápate conmigo, oh oh Siempre la pasa bien Yo te quiero comer mi amor, mi amor Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Que canta para ti Oh Oh, oh, oh Gerdaire Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Viene de mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quiere matar Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, oh, oh Vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Tú fuiste y me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh, 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 oh Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, 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 oh Vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no salen de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero estar contigo para resolver Sí Sí Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un aguacero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un aguacero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, oh, oh Vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Fierda Vida Te canto para ti Oh, no Para ti Tu recuerdo como un, un aguacero Y tu recuerdo como un, un aguacero Me dijeron que te acabas de dejar Quiero a que él te engañó Yo también quiero joder y vacilar Ando soltando igual que yo Ahora está de moda solo estar soltera No va con cualquiera Y ella no se enamora y te lo pide afuera Una balacera Porque ahora está de moda solo estar soltera Porque ahora está de moda solo estar soltera Y ella no va con cualquiera Y ella no se enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Pa' yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Es mucho envidioso que tira la mala Sin que es mujer la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Oye ma, dame otra oportunidad Esa pena soy así solo tú que hacer lugar Pero soy gozo del destino Al pasar el tiempo te cogiste tu camino En mi cerradura llena otra tuya ve Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe que está pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen un sentimiento Yo soy un 14 de febrero Y yo lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Ahora sabemos solo estar soltera Y nos va con cualquiera Y ella nos enamora y te lo pide afuera Una balazera Porque ahora sabemos solo estar soltera Y nos va con cualquiera Y ella nos enamora y te lo pide afuera Es una balazera Es una balazera Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y como lo metías Como un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y como lo metías Como un diablo estás comprometida Y ella no me habla y yo no déjate Yo canto para ti Oh no, no Yeah Ahora tal vez moda estar soltera Y nos va con cualquiera Y no Verdad Oh Ahora tal vez moda estar soltera No Oh no Verdad Ella es traicionera y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura, he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gati no va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gati no va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce, pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone, se pone límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí, no puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir, cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz, pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz, mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar, mientras yo te ponía a viajar La linda te hacía sofrir, mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera, y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, baby yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura, y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gati no va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gati no va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Gerda, eh, se cansa para ti No, no, no Vacilando la noche entera, esa gati no va con cualquiera Ella se me altera, y de la pista se apodera Gerda, eh, ah Come on Gerda, eh, oh Si yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo, me mata los bulls Y sin poder hablar Ah, 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 ah Y sin poder hablar Ah, 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 ah Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él me sientes fría A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él ni te sabe hablar Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante Desde hoy quiero ser tu marido Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que es de mí otra vez Todas por usted A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él me sientes fría A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Mal, 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 mal Él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte y tú soy lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Para el mundo En el a mí Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Estamos claro ya Estamos claro ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Ba, 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 baila Tácate, tácate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a dejar Tú ya me he sido yo La que tiene tu corazón guardado Que vayan sin pie, dame el humo Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Tú ya me he sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos lleve Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Tú ya me he sido yo Lo que piso de ti, mami, no me todo mal Pero no te voy a dejar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti, mujer Soy adictito a tu piel Bebé, yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche perdían todas las poses Y si me ha visto dice que eso pone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Mi arrenda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Vacilando ya se me altera Vacilando ya se me altera Vacilando la noche entera Vacilando la noche entera Vacilando la noche entera Veo David Conmigo Si yo me canse No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio Yo me manda el orgullo y sin poder hablar Ah, 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 ah Y sin poder hablar Ah, 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 ah Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que se puede ver Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Mal, 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 mal Él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante desde hoy, quiero ser tu marido Estala y sepa él, cuando lo escuches yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, eso no me lo sé Estala y sepa él, cuando lo escuches yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que es de mí otra vez, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él me sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar, mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta, y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender, porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante 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 Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó, la de si no Estamos claro ya Estamos claro ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido a apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como ve No le vamos a bajar más nunca, mamá Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablar de esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablar de esto es una tortura No No Ba, 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 baila Técate, trácate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a dejar Ya me he sido yo La que tiene tu corazón guardado Alguien sin pie no me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Y ya me he sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Y ya me he sido yo No me pido de ti, mami, no me doy mal Pero no te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar